Con alta presencia policial, reducido tránsito vehicular y los comercios a puertas cerradas, transcurrieron las primeras horas de la mañana de este lunes en el marco del llamado a huelga regional por 24 horas. Según el vocero del colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, este consideró el movimiento huelgario ha sido respaldado. Aquí en San Francisco de Macorís, en Nagua, Santiago, es de carácter total. Apreciamos que los diferentes sectores de la sociedad han acogido al llamado que nuestra organización ha hecho por el carácter pacífico, cívico con que nosotros lo habíamos denunciado y que ha hecho virar la posición que algunos sectores tenían de que podían haber presiones para que se pudiera garantizar este paro con éxito. Sobre la información de que el movimiento huelgario está siendo auspiciado por el sector transporte, el dirigente comunitario desmintió esta versión. Bueno, lo primero es que el sector transporte no forma parte en lo fundamental de la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao. Lo que pasa es que hay una expresión, hay una decisión del pueblo que viene tomando conciencia y que viene entendiendo que solo con la lucha es posible arrancarle las reivindicaciones al pueblo y por eso ellos lanzan esa versión desinformadora para tratar de ocultar la verdad del grande contento que hay en la sociedad dominicana en estos precisos momentos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.